Tienen unos y tienen otros, no tienen nada que ver. Jugó Francesco Totti, entregó a Zeko que puede marcar, ahí está. Suave que me estás matando, ¿de qué manera? Francesco Totti se inventó una asistencia de gol. Tienen unos y tienen otros, no tienen nada que ver. Jugó Francesco Totti, entregó a Zeko que puede marcar, ahí está.